Goza la vida, goza la vida La señora Charme, familia Soto Y todos, todos a bailar Vamos a bailar luego Saga tu pareja Saga tu pareja Saga tu pareja Saga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-sío-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga-siga- Sabadeño, sabadeño Sabadeño, sabadeño Sabadeño, sabadeño Sabado, sabadeño Sabadeño, sabadeño Sabadeño, sabadeño ¿Dónde está la gente? Enrico Valdivieso ¿Dónde está Luchito, Enrique, Toby? Nos invitamos a bailar, a zapatear Y como goza Chantal Así lo baila, así lo goza Para el pequeño Leonel Livia Para Sofi y Aría ¡Vamos bien Livia! 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 ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está la familia Livia? ¡Vamos bien Livia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos bien Livia! 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 La señora Irá y la familia Pucca La familia de Miriam Vamos Vamos Eso Eso sí Que se escuchen las palmitas Donde están los aplausos Que vive el santo, señores Que viva la fiesta Que venga muchos años más de vida Que nuestro papá lindo y nuestra virgen Derrame muchas bendiciones A nuestro gran amigo Alejandro Livia Que venga muchísimos años más Tres surras por el santo fuerte ¡Iji! 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 Y las solteras una bulla Los solteros un silbido Hay solteros, no hay solteros ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los varones? A bailar Vamos, vamos Vamos a bailar, Mayra A zapatear Zapateadito, Mayra Se cansaron las mujeres Ya no fue, ya no jala Dale, dale, dale Cintura, cintura Y esos soplitos Gozan Gozan de corazón ¡Ey! Los hilos barrabás Vamos, pa' hola Gozan La tira coca de la señora Vilaida La tira coca de la señora Vilaida La tira coca de la tira coca de la ciudad Ahora sí, continuamos Luchito Y para el Lobo, vamos Lobo Carlitos, bien sentarnos Los amigos de Campoy, la señora Luz Más agua, más agua Se lucha, se lucha Y para el Lobo, vamos Lobo Y para el Lobo Los aplausos, las palmas Que viva la fiesta Feliz cumpleaños